Bienvenido, Javito, bienvenido. Bien, todo bien acá, listo para presentarme a la ciudad de Cochabamba. El día de hoy, el día de mañana también voy a presentar, te cuento que vamos a hablar de varios temas muy variados, pero ahora te hablo de un temita, grupos WhatsApp. Tú te estás metido en un montón. Miles de grupos WhatsApp, son un desastre, los odio con todo mi corazón. Primero, porque yo no pedí estar ahí, ¿no? Uno de repente despierta y es parte de un grupo, como que te han metido sin tu consentimiento, ¿no? O sea, es como despierta y dices, oh, soy parte de la familia, qué maca, no lo puedo creer. ¿Y qué pasa? De repente, claro, no te sales por culpa. WhatsApp te acusa, pues. WhatsApp, hab dicho Soria, abandonó la conversación. Y esa palabra, a tu mamá le duele. Entonces vos estás así, como, ¿cómo me sale? Yo con mi grupo familiar he estado durante tres meses, así, batallando por irme. Me quiero ir, me quiero ir, no puedo más, porque se llamaban a comer y el grupo. Y yo, de repente, he dicho un día, ya, ya, hagan valor. Me he salido. Al día siguiente me han vuelto a agregar, hermano. Mi tío, por privado. ¿Crees que te vas a salir por equivocación? No, me quería ir. O sea, otra cosa, los grupos WhatsApp, que es el chistosito del grupo. No sé si eres vos, hermano. En este caso yo no soy. Me gusta el humor y todo, pero hay veces en que ya es demasiado en el grupo. O sea, todo el día, meme, gif, que mire este video, que mire qué chistoso, que mire esta frase, que mire este meme. ¿Y qué pasa? Vos estás en el banco media hora. Sales, ves tu grupo, 980 notificaciones, y dices, puta, ¿qué ha pasado? Y todo es cacá, 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 cacá. Siguiendo la conversación, cacá, cacá, cacá. Hay gente que ríe muy raro con H como delfín, hermano. Sí. Hay gente que ríe con K. ¿Qué le pasa? Del pan, no es que ya, cacá, cacá, cacá. Y así todo el día, hermano, todas las notificaciones. Cacá, cacá, cacá. Cacá, cacá. Nunca falta el primo que vive en España, que ve el mensaje 3 de la mañana, toda la local, vos estás durmiendo, y de repente, puta, ¿qué ha pasado 3 de la mañana? Cacá, 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 cacá. Hermano, yo me pregunto, ¿todos tendrán su grupo WhatsApp? Todos, así, grupos más. Por ejemplo, los terroristas, ¿tendrán su grupo WhatsApp? Así, los de ISIS. ¿Tendrán un grupo que se llama La Bomba? Ya, ¿no? Donde intercambian fotos. Y acá en el atentado, ya. Entonces, qué suerte, que te vaya bien. No, donde cuando uno despierta medio místico y pone, Allah es grande, otro le contesta con el negro de WhatsApp, ya, esta es grande. Preguntas que uno se hace a esta hora de la mañana, ¿no? Preguntas que uno se hace. Definitivamente, un capísimo jabicho. Y tienes todas las razones de los grupos. ¿Cómo se llama el show que vas a presentar? El show te cuento que se llama Sugar Boy. Esto es porque yo tengo diabetes. Y soy diabético. Y me he puesto Sugar Boy. Y, bueno, básicamente vamos a hablar un poquito, vamos a reír un poco de la enfermedad, comenzando por la mía. Y después reírnos de todo un poco. La idea es descontracturar, reírse de la vida, de las cosas malas que pasan, que no pasa nada, la vida es un carnaval, hay que seguir adelante. ¿Dónde, cuándo, cuánto? Te cuento que es hoy y mañana, en la Muela del Diablo, a las ocho y media de la noche es la cita, ahí en la Muela. El presidente está a 60 bolivianos, el general, porque se ve bien de todo lado. Y la cita es ocho y media, estaremos empezando tipo nueve. Así que caigan un poquito más temprano para ver si encontramos unas entraditas en puerta que ya se estaban agotando. Así que vayan, porque en puerta van a ver unas cuantas. Después de Cochabamba, ¿dónde te nos vas? Me voy a La Paz y después a Santa Cruz. O sea, va a hacer una pequeña gira. Por el eje central, sí. Excelente, de verdad. Es un gusto haberte tenido acá, Javicho. Querido, muchas gracias. ¿Qué más vamos a tener? Algo así cortito, para que la gente se quede así picadito. Eso es la diabetes. Sabes que un día estaba hablando con mis amigos, porque yo soy diabético, ¿no? Y ellos lo saben. Y estaban con mis amigos, ya sabes, todo uno ya está borracho, tres de la mañana, ¿no? Esas conversaciones tipo, ¿y si reencarnaras en un animal, ¿en cuál reencarnarías? Me dicen, ¿no? Ya vean, estaban diciendo, águila, tortuga, no sé. Yo digo, oso, me encantaría, porque me gustan los osos, son grandes, peludos. Le digo, un oso. Y mi amigo me dice, no, pues tú no puedes, el oso come miel. O sea, mi oso seguía siendo diabético. Mi oso reencarnado no podía no ser diabético. Todos mis amigos osos, ven, Javi, ¿en qué hay miel? Yo no, no puedo, hermano. Yo con mi pescadito me arreglo. Buenísimo. Muchísimas gracias, Javito. No, gracias. Mucha suerte.